Mi nombre es Glenda Wilson-Thomas. Nací en Caracas, Venezuela. El área de la telemedicina comienza para mí en el 2016 porque sentí que había una necesidad de llenar algunos vacíos en América Latina con respecto a medicinas y tratar de ayudar a la gente en otro país o en otros países donde hacía falta la medicina. Encontré con barreras legales las cuales me bloquearon un poco de seguir mis sueños y poder llenar mi necesidad de ayudar a la gente. Gracias al coronavirus, por un lado, hemos obtenido ciertas libertades. Llegar a las necesidades de salud a ciertos periodos, ciertas áreas urbanas nos han permitido hacer el contacto con la telemedicina. Aunque la parte técnica para muchos hispanos cuando no tienen un buen sistema de internet de conexión o no saben mucho de la computadora y eso tenemos para poder ayudar a todo el mundo. El haber pasado como también inmigrante en este país, haber pasado por la misma necesidad que muchos tenemos ahora, son todas esas cosas que me han hecho y me han llamado para poder ayudar de la misma manera como cuando yo alguna vez lo necesité. Música 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 Música